Seguimos con más información y esta vez nos trasladamos hacia México. Un domingo violento completó un sangriento fin de semana con casi 80 muertos en dicho país. A los 52 muertos del sábado se suman 7 presuntos sicarios abatidos en Baja California y 11 fallecidos en Guerrero la madrugada del domingo. Es la misma pesadilla pero en un año diferente. La violencia, la sangre y la muerte invaden al país y nada ni nadie parecen poder detenerlas. La verdad es que no pinta bien este año en materia de seguridad. Gerardo Rodríguez es especialista en seguridad y anticipó que el 2018 será un año complicado en ese tema, tal y como ya se ha empezado a notar al registrarse casi 80 homicidios en menos de cuatro días en el país. Estamos en un escenario en donde las instituciones del Estado mexicano están colapsadas para atender un aumento constante de la violencia y de la delincuencia. Además, indica el experto, la falta de policías preparados, la circulación de armas de fuego, la presencia de los cárteles del narco y la cercanía a las elecciones podrían ser elementos que recrudezcan aún más el problema. La delincuencia organizada ha demostrado que tiene interés en participar en política para incidir en el nombramiento de políticos, gobernadores, presidentes municipales. Tan solo de la noche del jueves a la tarde del domingo se registraron alrededor de 80 homicidios, 32 en Chihuahua, 10 en Guerrero, 7 en Baja California y el resto en otras partes de la República, hecho que no ha sido superado ni siquiera por una de las peores épocas de esta nación. En el 2017, los nombres de las víctimas de la violencia en el país ya no cabían en los memoriales que se abrieron en su honor, colocando a ese año como el más violento de las últimas dos décadas. La idea de que la inseguridad pueda provocar más de 26 mil asesinatos como el año pasado aterra a la población. Claro que sí preocupa, sobre todo por la gente que no tenemos nada que ver a veces con la violencia y nos toca. Y sobre todo porque en época electoral los reflectores se enfocarán a las promesas y dejarán de lado los hechos. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.